Reina del Cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oremos. Rendidos a tus plantas, Reina y Señora, Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. De este mar tempestuoso, fulgida estrella. Cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Díame al puerto, salvo y feliz, Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. En las horas de la lucha, sé mi consuelo. Virgen Santísima, ruega por mí. Y al dejar esta vida, llévame al cielo. En cuerpo y alma, me ofrezco a ti. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Rendidos a tus plantas, reina y señora. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Virgen Santísima, ruega por mí. Gracias por ver el video.